¿Cómo están amigos de Inside Autos? Mi nombre es Gonzalo y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a conocer al nuevo Kia Rio en su versión hatchback, uno de los modelos más conocidos y vendidos de Kia, que recibe ligeros cambios estéticos en el exterior y actualmente se encuentra disponible en Perú en tres versiones. El día de hoy tenemos la más equipada para poder probar y descubrir si el Kia Rio aún sigue siendo competitivo dentro de su segmento. Pero antes de comenzar les sugiero que se suscriban al canal activando la campanita de notificaciones y que nos sigan en Instagram como arroba insideautos-perú. Cuando esta generación del Kia Rio vio la luz por primera vez sorprendió al mundo entero con un diseño bastante elegante, sobrio, con algunos toques deportivos, con un diseño más europeo adoptando un carácter mucho más maduro y atractivo sobre todo para el público al que apunta este vehículo. Los cambios más importantes se encuentran por el frente con un nuevo diseño de parachoques, un poco más afilado que le da un aspecto un poco más deportivo y en la parte posterior luce una nueva configuración de faros. En cuanto a medidas no varía, esta versión mide un poco más de 4 metros de largo, cuenta con una distancia entre ejes de 2 metros con 58 y una altura libre sobre el suelo de 15 centímetros, mide 1 metro 45 de alto y 1 metro 72 de ancho. Esta versión que es la más equipada cuenta con este diseño de aros bitono bastante deportivos y también elegantes con neumáticos Kumo con medida 205-45, aro 17. Para ingresar esta es la llave, una llave de tipo cuchilla, tenemos pestillos eléctricos y una vez que abrimos nos vamos a encontrar con un interior que realmente no cambia en cuanto a diseño, a configuración pero mantiene la buena sensación de calidad y también la buena sensación de amplitud. Para ingresar hay que agacharnos porque el auto de por sí es bajo, el techo también es un poquito bajo, pero la puerta se abre bien y no llega a ser tan complicado. Arrancamos el motor con la llave. Y cuando hablo de un interior de calidad me refiero a la calidad de ensamble. Es un interior que se siente muy bien construido, bien concebido, sí, repleto de plásticos duros, hasta incluso en donde deberían haber utilizado materiales más suaves. Pero no puedo negar de que siento como si este interior fuese a durar toda la vida. Definitivamente pienso que deberían haberle puesto más atención a estos materiales en cuanto al material, pero como plástico esto de aquí se siente bastante bien. Son plásticos que como les digo se sienten de buena calidad y se siente que van a durar mucho tiempo. En cuanto al equipamiento tenemos todo eléctrico, ventanas, pestillos, espejos eléctricos, luces automáticas, un buen toque, pero son halógenas. El tablero de instrumentos es de fácil lectura, bastante claro. En el centro cuenta con una pantalla en donde vamos a poder acceder a la información básica de viaje. Opino que una pantalla a color con un poquito más de funciones hubiese sido ideal. Aquí en el centro nos encontramos con una pantalla de buen tamaño, también cuenta con buenos gráficos, muy buena respuesta táctil. Quizás esta pantalla refleja un poco cuando hay mucha luz, pero está bien. Cuenta con un sistema que no es de fábrica, parece un sistema Android de estos que funcionan bastante bien. Eso sí, cuenta con Apple CarPlay, Android Auto, radio, conectividad Bluetooth. También podemos conectarnos mediante Wi-Fi. Está bastante bien, bien completo, pero yo soy de las personas que prefieren algo de fábrica. Y aquí mismo se proyecta la cámara de retroceso. Aquí abajo tenemos controles para el sistema de aire acondicionado, todo manual. En cuanto a espacios de almacenamiento, no vamos a tener problema. Aquí tenemos dos bandejas, aquí tenemos cargador inalámbrico, buen detalle Kia con dos tomas de corriente de 12 voltios. Una toma de USB, porta lentes en la parte superior. Dos posavasos al costado del freno de mano. Lo que falta aquí es un descansabrazo para poder ir un poco más cómodos. Pero tenemos aquí otro espacio de almacenamiento. Y finalmente, la guantera. Si nos vamos a la parte de atrás, también vamos a encontrar buen espacio. Eso gracias a la buena distancia entre ejes. Al igual que adelante, para ingresar vamos a tener que agacharnos un poco, pero no es nada complicado. El asiento de adelante está en mi posición de manejo. Yo mido 1.72 y tengo buen espacio para las rodillas. También me puedo estirar tranquilo. Voy bien con el espacio para la cabeza. El asiento es cómodo, suave. Mis piernas viajan en el ángulo correcto. Del mismo modo, el respaldar es bastante cómodo. Y cuenta con tres apoyacabezas y tres cinturones inerciales. Con un túnel de transmisión que no es tan pronunciado. Lo cual permite que eventualmente una tercera persona se siente aquí. Pero para mayor comodidad, siempre recomiendo máximo dos. Lo que falta aquí es un descansabrazo. Aquí también nos vamos a encontrar con los mismos plásticos que adelante. Espacios de almacenamiento, un bolsillo detrás del asiento del copiloto y en las puertas. Y aquí en el centro faltan salidas de aire acondicionado con una toma de corriente de 12 voltios al menos o una toma de USB para cargar dispositivos. En cuanto a seguridad, cuenta con ganchos Isofix. Y en el caso de esta versión, seis bolsas de aire frontales, laterales y de cortina. Pasando a la maletera, la apertura es manual. Y una vez que abrimos, nos vamos a encontrar con una buena apertura y 325 litros de capacidad de carga. Aquí al costado hay un pequeño espacio de almacenamiento que puede ser práctico. Aquí arriba un cobertor de objetos para que no se puedan ver desde afuera. Si levantamos la tapa del piso, nos vamos a encontrar con una llanta de repuesto con aro original y las herramientas. Y de esta manera podemos ampliar la capacidad de carga. No queda un piso completamente plano, pero igualmente sirve para llevar mayor cantidad de objetos u objetos de mayor volumen. Y en cuanto al manejo, este Kia Rio es un vehículo bastante agradable de conducir. Por ejemplo, aquí en la ciudad entrega muy buen confort de marcha. En general es un auto bien fácil de conducir. Pero cuando nos pasamos al lado dinámico, quizás al salir a la carretera o entrar en caminos con curvas, es un auto que responde bastante bien, le brinda al conductor buena sensación de control sin llegar a ser un vehículo deportivo. La posición de manejo es bastante correcta. En este caso cuenta con asientos forrados en tela bastante cómodos. El asiento del piloto tiene ajuste en altura, lo que ayuda a encontrar una mejor posición de manejo. El volante, por otro lado, no cuenta con ajuste en profundidad, solo ajuste en altura, lo cual puede llegar a penalizar la posición de manejo de algunos conductores. Es un volante de poliuretano, no está forrado en cuero. Hubiese sido un muy buen detalle tener volante forrado en cuero, sobre todo en la versión más equipada. Cuenta con algunos botones aquí al alcance de la mano. La dirección eléctricamente asistida brinda muy buena respuesta a bajas velocidades y se pone un poco más rígida cuando ganamos velocidad. Pero lo importante es la buena respuesta que ofrece. Es bastante suave, ideal para el uso citadino, para estacionarnos, sobre todo. De hecho, no comunica casi nada, pero no es tan importante en un vehículo de esta naturaleza. Lo importante es que reacciona súper bien y que también cumple para el uso diario. En cuanto a los frenos, adelante cuenta con frenos de disco, atrás frenos de tambor. Y a pesar de eso, la respuesta de frenado es muy buena. La potencia de frenado está más que bien para los 1.257 kilos que está pesando este Rio Hatchback. El tacto del pedal es muy agradable, progresivo, podemos dosificar bien la potencia de frenado. Pero apenas tenemos algún obstáculo o algo, afrontamos el pedal del freno y la respuesta va a estar ahí. Pasando a la suspensión, adelante cuenta con suspensión de tipo McPherson. Atrás, suspensión semi-independiente con eje de torsión. Que como les dije al principio, aquí en la ciudad entrega muy buen confort de marcha. Lo único que penaliza ese buen confort de marcha es el perfil de los neumáticos en esta versión. Es bajito, entonces eso hace que el neumático no ayude tanto a absorber los pozos, imperfecciones, cositas que hay en el camino. Que pueden hacer que el viaje sea un poquito más áspero. Sacando eso de lado, la suspensión como suspensión es bien agradable. Es suave, sin embargo, no se va al extremo de lo fofo, de lo inestable. Nada que ver, absorbe bien, por ejemplo, rompe muelles chicos. La suspensión es suave, pero en curvas citadinas, a velocidades de ciudad, prácticamente no vamos a sentir body roll. Hay que exigir bastante al río hatchback en curvas para sentir que se empieza a inclinar. Igualmente, el agarre es muy bueno. Y cuando estamos en carretera a altas velocidades, el aplomo es bastante bueno. Puede que eventualmente se sienta un poco susceptible a los vientos laterales. Pero cuando vamos en línea recta, va súper bien plantado. Y gracias a la buena respuesta de la dirección, también al agarre que ofrecen estos neumáticos. Y al buen trabajo que hace la suspensión con el chasis para transferir el peso. Cuando entramos en caminos con curvas, o a propósito, entramos rápido en una curva con este río. La respuesta es sorprendentemente buena. En cuanto a seguridad de serie, cuenta con frenos con ABS, distribución electrónica de frenado. Pero algo que es bastante criticable es que no cuente en ninguna de sus versiones con control electrónico de estabilidad, tampoco control de tracción. Son sistemas muy importantes que pueden ayudar a evitar que nos veamos involucrados en algún accidente. Tampoco cuenta con, por ejemplo, velocidad crucero, limitador de velocidad, asistente de arranque en pendientes. Las dos primeras versiones cuentan con dos bolsas de aire. Esta de aquí, la más equipada, seis bolsas de aire. Opino que podría haber incluido seis bolsas de aire de serie. Y en las pruebas de choques de la Eurovencap, obtiene tres estrellas de calificación, o cinco, con el paquete de seguridad. Pero podemos ver que la carrocería absorbe bien los impactos. Pasando al motor, el único disponible en todas sus versiones es un 1.4 naturalmente aspirado con cuatro cilindros, que genera 98 caballos de fuerza y 133 Nm de torque a partir de las 4.000 revoluciones por minuto, asociado a una caja mecánica de seis velocidades o a una caja automática, como en este caso, también de seis velocidades con convertidor de par. Es un motor que destaca por su suavidad, así estemos yendo despacio y también cuando se le exige no vibra en exceso, no se siente incómodo cuando pasa las 4.000 revoluciones por minuto y llega hasta la zona roja del cuenta vueltas. Un motor que está bien logrado en ese sentido, cuenta con una respuesta bastante progresiva, sobre todo en la zona baja del cuenta vueltas, en donde se muestra un tanto perezoso hasta que pasa las 3.000 revoluciones por minuto, en donde empieza a sentirse más ágil y cuando llega a las 4.000 es en donde tiene el mejor empuje. Para el uso cita digno, la verdad que la respuesta no está nada mal, nos vamos a poder mover tranquilos, pero en donde sí vamos a sentir esa falta de torque y también de respuesta es en carretera, cuándo tenemos que ganar velocidad, cuándo tenemos que realizar algún sobrepaso, ya que ahí para ganar velocidad vamos a tener que empezar a exigir bastante al motor y tomarnos nuestro tiempo. Y el comportamiento de esta caja automática es muy bueno, cumple muy bien su función, pero tiene una configuración más orientada hacia lo que es el confort, con cambios suaves, cambios medianamente lentos, no es una caja rápida, no es una caja dinámica, sin embargo entrega pura respuesta, cuando estamos yendo despacio hace los cambios abajo, cambios como les digo imperceptibles que ni se sienten, pero cuando necesitamos reacción aceleramos y la caja interpreta que necesitamos respuesta y va a tratar de poner bien el cambio, pero no es una caja que le agrade el manejo dinámico. Tenemos la posibilidad de hacer los cambios mediante la palanca, pero yo opino que es mejor dejar que la caja haga su trabajo porque lo va a hacer mejor que nosotros. Y para acelerar de 0 a 100 con este motor 1.4, 98 caballos de fuerza, 133 Nm de torque, le toma entre 11,5 y 12 segundos, depende de la salida y en cuanto al consumo, aquí en la ciudad van a poder obtener entre 47 y 50 km por galón y en carretera entre 60 y 65 km por galón. Entonces, en resumen, este Kia Rio es un vehículo que cumple con prácticamente todo, nos lleva de punto A a punto B de una manera confortable, el manejo es bastante agradable, pienso que tranquilamente Kia pudo haberlo configurado con una opción que tenga un motor con más contenido, hasta incluso un motor turbo y la configuración que tiene el chasis, suspensión y dirección, hasta incluso los frenos tranquilamente podrían haber hecho que este río sea mucho más divertido de manejar. Con lo que ofrece este 1.4, el manejo dentro de la ciudad está bien, pero cuando salimos a la carretera y queremos más respuesta, nos va a faltar un poco. Luego de haber probado la nueva Celtos Sonet, se siente que este interior ya está pidiendo una actualización. A pesar de eso, me gusta lo espacioso que es, me gusta lo práctico que es y también me gusta cómo se siente. A pesar de que cuenta con plásticos en prácticamente todo el interior, se siente que es un interior bien terminado, de buena calidad. Definitivamente me hubiese gustado encontrar más equipamiento aquí, volante forrado en cuero, quizás los asientos forrados en cuero. Me gusta esta pantalla, sin embargo me hubiese gustado un sistema de fábrica. Lo bueno es que en lo que es conectividad no vamos a tener problema, tenemos Apple CarPlay, Android Auto, cargador inalámbrico, pero lo que más le critico a este Kia Rio es el equipamiento de seguridad. Podrían haber incluido, por ejemplo, de serie, control electrónico de estabilidad, control de tracción, seis bolsas de aire y uno que otro detalle adicional en cuanto a seguridad. Si bien tenemos cámara de retroceso para estacionar, faltan sensores de estacionamiento al menos en la parte de atrás. Pero hay algo que sí tengo que destacar y es que Kia a lo largo de estos años nos ha entregado vehículos que son mecánicamente confiables. Sus motores son a prueba de balas, son autos que no van a fallar así tengan varios cientos de miles de kilómetros encima. Tampoco son autos que son caros de mantener, entonces puede que sean una opción muy atractiva para personas que buscan vehículos que no les falle ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Este Kia Rio está disponible en tres versiones, una LX Full manual, LX Full automática y esta de aquí, la más equipada, una LX Sport. El precio de cada versión se los dejo en la descripción. Y se puede decir que este Kia Rio Hatchback compite con el Chevrolet Onix Hatchback, Suzuki Swift, Mazda 2, el Fiat Argo y también Toyota Yaris Hatchback. Así que amigos de Inside Autos, espero que les haya gustado este video. De ser así no se olviden de darle click al pulgar hacia arriba o dejar un me gusta. Tampoco se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritos activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo un video nuevo. ¡Hasta la próxima!